Muy buenas tardes amigos y hermanos, estamos ya en su programa Pausa un tiempo entre tú y Dios, iniciando una semana más Y bueno, como pastor a prueba de fuego, les presento al nuevo conductor de este programa Acompañado de Nelson Sinclair, obviamente Junior Flores, lo logré, pasé la prueba Muy buenas tardes Que no pueden decir cómo fue el color del billete Ustedes no se imaginan Y el sacrificio para poder haber pasado esa prueba Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos escuchen Ya sea desde su computadora, a través de restauración online O ya sea a través de tuning en su teléfono Es un gusto poder volver a estar con cada uno de ustedes Con mi amigo Nelson, con Chichita Chichita, saludos a los controles Hola, hola, el técnico aquí, DJ que le dicen y todo lo demás Muchos quisieran tener un técnico como Chichita Estamos contentos de estar otra vez con ustedes y compartiendo Sobre lo que Dios nos quiere hablar a nosotros Y Dios puso en nuestro corazón hablar hoy Sobre un tema muy específico ¿Sabes una cosa, Junior? Son, ¿qué? Déjame contar Cinco letras ¿Sí o cinco, ah? Sí, sí son cinco Cinco letras, pero ya en el momento de la práctica Es una de las cosas más difíciles Que muchos de nosotros hemos pasado Por experiencias similares Y definitivamente Si el amor de Dios No está en nosotros Eso no puede ocurrir Aquí la gente me está interrumpiendo Porque, ¿qué estás leyendo vos? No solo Estaba viendo el resultado de cómo El resultado de un partido aquí ¿De hace dos días? Ajá Me evito dar comentarios De hace dos días ¿Cómo sería la cosa ahí? No, pero no importa Hombre, estaba viendo un estado algo atrasado Aparentemente Ajá, ¿y qué dice? Que va ganando el Real Madrid 3 a 1 Yo la verdad no juego fútbol Pero es un poquito atrasado Porque es el partido del sábado Exacto Pero bueno, ya entrando con seriedad en el tema Son cinco palabras Pero que a la vez tiene un gran peso Y un significado Más que grande en nuestra vida El programa de hoy Lo hemos titulado El perdón El perdón ¿A vos te cuesta perdonar? Uf Uy, ¿tú es que estás haciendo acá, papá? No, no Es que no me Es que no me dejas terminar Estoy Aparte que estoy enfermo Aparte que tengo gripe No me dejas terminar Perdonar Antes sí Antes sí Antes sí Antes de conocer a Cristo Pues sí Bueno, y todavía estando en Cristo Nos cuesta perdonar muchas veces Nos cuesta porque Desafortunadamente somos humanos Somos humanos, exactamente Así es que amigos No, no se vayan ahí Porque queremos iniciar primero Con una oración Y yo sé Que esa oración Va a tocar tu corazón Y la oración pues Vamos a enfocarla Que el Señor nos enseña a perdonar Así como Él lo hizo con nosotros Él perdonó nuestros pecados Nuestras ofensas Nuestras rebeliones Nuestras iniquidades Y pese a como somos nosotros Nos sigue perdonando Así es que Cierra sus ojos Si no lo van manejando Obviamente Y pues si van en su carro Solamente Oremos juntos Gracias Señor Que puedas abrir nuestro entendimiento Nuestro corazón Señor Y que puedas Poner en nosotros Un corazón Perdonador Señor Jesús Te amamos Con todo nuestro corazón Amén Somos Restauración Tu iglesia Tu familia Tu hogar Estamos de regreso En nuestro programa Pausa Un tiempo entre tú y Dios Estamos acá en cabina Con Junior Junior que Junior Flores César Rojas Y Nelson Estamos acá los tres Hablando sobre La importancia del perdón Y bueno de fondo Estamos escuchando una canción Que me gusta mucho Cantada y escrita Por un amigo mío Mexicano Que se llama Josué Martínez No es mi primo No es mi primo Él ya estuvo aquí en la iglesia El año pasado ¿Te recordás? Con su Uculelito Sí Saludos Josué Martínez A su esposa Y a su bebé Espero que nos estén escuchando Muy buena Muy buena música La que tiene él Sí Muy buena canción Esta canción Les quiero contar que De fondos Yo produjo los coros Y pues Un privilegio de verdad Cantar con Josué Martínez Así es que Bendiciones Hasta Ciudad Juárez México Y bueno Estamos entrando Mira ahí cabalmente Estamos cantando Escuchando Perdón Una canción que habla Sobre el amor Esta canción se llama Love Y bueno Y pensemos En lo difícil Que es para nosotros El poder Perdonar El programa de hoy Se llama El perdón Y yo quisiera Empezar contándoles Alguna experiencia Verdad Que yo tuve Hace unos años Que me costó Y cabalmente hoy Le decía Checha Checha De verdad Te digo que me ha costado Superar Esa situación Tal vez no de perdonar Tanto Tal vez El tiempo de perdonar Pasó en un año Pero muchas Estamos hablando De un año El perdonar a alguien No es tan fácil Porque No sé si a ustedes Les ha pasado O a ustedes amigos Que nos escuchan En cualquier parte Del mundo Que cuando Ustedes están Pues lastimados Están heridos Es como que Cuando ven a esa persona O cuando Vuelven a revivir Situaciones similares Es como que Literalmente Agarraran el limón Y te lo pasaron En la herida Y sentís eso Que te duele Te hiere Te hace sentir Tan mal Exactamente ¿Saben una cosa? Pasé durante Todo ese tiempo Un año Como les contaba Tratando la manera De perdonar Y decir a la persona A las personas Que me ofendieron Y me hicieron tanto daño Perdonar Y cada vez que los miraba Sentía una cosa En mi estómago Me enojaba Me entristecía No sabía como No sabía como reaccionar Porque le contaba a Chicha Que es una amistad Pues de casi 20 años Imagínate Duele Duele mucho Pero sabes una cosa Cuando Llegas a un punto Les cuento Que uno llega a un punto Donde uno se llega A aburrir De cierta sensación Te aburrís De estar triste Te aburrís De odiar Te aburrís De todo Llegas a un punto En el que No sabes Si al fin de cuentas Perdonar Si pedir perdón Porque como decía Te aburrís De todo lo malo En esa situación Y mira Yo llegué a un punto Donde decidí Perdonar Dije no Ya no quiero sentirme así Estoy abus Estoy abus Estoy aburrido Perdón Estoy Estoy cansado De sentirme así Y mira Me recuerdo que Era un sábado Y dije no Ya no Ya no aguanto más Tome la decisión Pero ahora viene Lo que yo les quiero Compartir a ustedes Amigos Al momento De tomar una decisión Tal vez muy difícil Y tal vez Me va a confrontar En algún momento Y con ese sentimiento De que Me arrepiento De haber perdonado Pero llegué a ese momento De perdonar Y les puedo asegurar Que fui sano Y bendecido En dos cosas Fui sano De mi corazón Si Y fui bendecido Materialmente O sea Cuando nosotros Aprendemos a perdonar Dios Te sana En tu corazón Pero perdonar De corazón Porque si solo Perdonamos De labios para afuera De nada nos sirve No porque te digo O sea Vos de labios para afuera Solamente lo decís Pero internamente Realmente lo sentimos Lo seguís sintiendo Pero imagínate Fui sanado De mi corazón Fui libre Porque al momento Que perdonas Sos libre Dios me sanó Pero a la misma vez Dios abrió Las ventanas de los cielos O sea que cuando Nosotros perdonamos Dios nos bendice En gran manera Y sobre todo Pasas a un nuevo nivel No y es que aparte O sea aparte De pedir perdón O de perdonar Porque son acciones Bastante diferentes A mi en mi caso Pues me tocó Pedir perdón Más vale pedir perdón Que pedir permiso Pues en este caso Esa ha sido A la única persona Quizás que me ha hecho Sufrir de esa manera Mi mamá Ah Yo sabía que por ahí Iban a ir esas risas Entonces por eso Lo aclaro Porque si no Aquí estas Estos jóvenes Por Dios santo Estas mentes Rápido Piensan No Además yo estoy soltero Bueno en fin Haciendo de publicidad Sí Bueno tiene un Facebook Descuento Si fuera televisión Con mucho gusto Me haría publicidad No pero Realmente uno Creo de hijo Se deja llevar Muchas veces Por los impulsos Y uno termina Ofendiendo quizás Y tal vez Ese es el orgullo El que a uno No lo deja Muchas veces El pedir perdón Pero en este caso No les diré El tiempo que pasó Porque realmente No fue ni mucho Ni muy poco Para que no Para dar una media Dijo Pero si yo Llegué a un punto En que como decís Van Nelson O sea Me sentía re mal Me sentía aburrido Y aparte Es mi mamá pues Claro Y sobre todo Tu mamá Siempre va a ser tu mamá Siempre Y lo que pasa es que Vamos a hablar un poco Sobre el corazón De las mamás Es tan sensible Tan perceptivo Y te dice Pero hay un Dios Te dicen No pues fíjate Que en este caso Yo no creí Que lo fuera a cumplir Porque me dijo No te voy a hablar Porque me ofendiste No te voy a hablar Y resulta que lo cumplió No me hablaba para nada Aunque por dentro Yo conozco a tu mamá Ah si No yo sé Habla de haber estado Herida Y con ganas de hablarte Si pero Pero yo creo que Esa fue la parte Que Dios utilizó Para enseñarme Porque de ahí en más Pues yo gracias a Dios No No le he dado un motivo más Para que llegue a enojarse Y gracias a Dios Pues yo sigo tratando En mi vida en esa área Pero gracias a Dios Ya no he pasado Por ese problema Yo también pasé Otra situación similar Y a veces Dios Nos tiene que llevar A ciertas circunstancias Para que podamos entender Que necesitamos perdonar Nos lleva a límites A veces Y yo me recuerdo Que igualmente Ese año 2011 Para mi fue Un año Re complicado Lleno de muchas cosas Y les cuento así brevemente Yo compré un perrito Y Lo llegué a creer mucho ¿Verdad? Y tenía Y cabalmente Casualmente En ese tiempo Pues mi hermano Mediano Regresó a Guatemala Y había pues Cierta rivalidad Ahí ¿Verdad? Entonces nos peleamos Por dos meses Y mira Dios tuvo que utilizar Una situación Re incómoda Fue que atropellaron A mi perro Fue una situación Re choqueante Re difícil Y a través de esa situación Regresamos nuevamente A nuestra relación Antes Hablar otra vez Y hacer amigos Pero imagínate A veces Dios nos tiene que llevar A ciertos límites Para que podamos entender Que es importante Que tenemos que perdonar Por salud de nosotros Mental Física Espiritual Y sobre todo Porque es algo Que le agrada al Señor Recordemos que Si ya tenemos a Cristo En nuestros corazones Pues Debemos de aprender A perdonar En teoría Con una mayor facilidad Porque siempre está La carne ¿Verdad? Que el orgullo El ser Seres humanos Que nos impiden Muchas veces Pero Pero debemos de perdonar Porque Él nos ha perdonado Y por eso Les quiero compartir El versículo de hoy Que dice Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Eso está en Mateo 614 Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Ah pero así como Vos tenéis un versículo Yo también les tengo Una frase A ver a ver A partir de un famoso Martin Luther King Estadounidense No se van a confundir Con el de la reforma Protestante Porque no es el mismo Y creanme He escuchado varias confusiones Acerca del personaje Martin Luther King Dijo en una oportunidad El que es incapaz De perdonar Es incapaz De amar Totalmente Es que O sea El perdonar Es un hecho Y una acción De amor Y muy difícil Y muy difícil Que si realmente Amas a la persona Te va a llevar A perdonar Tal vez no a olvidar Porque yo creo Que eso es algo Que la gente confunde Porque dice Si perdonás Olvidás Pues mira Es que las cosas malas Llegan Pasan a otro A otro plano No es tanto El hecho de olvidar Sino Te viene el recuerdo De esa oportunidad Pero ya no te lastima Y ya no te dan ganas De asesinar A la persona Que tenés enfrente A la que te ofendió Claro Te deja un aprendizaje Totalmente Ya no Ya no sos La misma persona De antes Pero eso sí Llegas a amar Tanto a la persona Que Se te es más fácil Tolerar Pasa un segundo plano A qué es lo que te ha pasado Totalmente Pero eso solamente Miren Seamos honestos En el mundo Los psicólogos Y el montón de gente Que dice Que tiene terapias Para poder Aprender a perdonar Y bueno En fin Son momentáneas El único Y la única opción Que tenemos Como hijos de Dios Es entrar en su presencia Porque eso es Muy clave Cuando el Espíritu Santo Reina en nuestros corazones Y los frutos del Espíritu Reina en nosotros Obviamente Vamos a poder Perdonar Con facilidad Porque nos hacen Sensibles La presencia de Dios Con facilidad Y sinceridad Sobre todo eso Exacto Y sinceridad Porque no podemos ser hipócritas Y perdonar Eso es muy importante Hay gente que puede Llegar a ser Muy ¿Cómo te puedo decir? Actriz y actor de reparto ¿Verdad? Se merecen el Oscar Exacto Por dramáticos Y por mentirosos Pero sabes una cosa Internamente Seguís siendo La misma persona Dios quiere que cambiemos Completamente Ese sentimiento Ese mal sentimiento Ese sentimiento Que nos da Tristeza Que nos envejece Nos enferma No sé si les ha pasado Pero también cuando Estamos con falta de perdón Nos enferma Y dijiste algo bien Bien importante Que es el hecho De seguir siendo La misma persona Totalmente Porque Y creo que somos El mejor ejemplo de eso Cuando venimos a los pies De Cristo Y Él nos perdona Somos una persona Totalmente distinta De la misma manera Nosotros Al poder perdonar Al poder pedir perdón Debemos de Seguir transformándonos Seguimos Debemos De seguir cambiando Para bien Y sabes que es lo curioso De esto Que Pasaste la primer prueba Como vos La semana pasada ¿Verdad? Sus benditos Menos mal Ya no es prueba Esto Pero sabes una cosa Pasaste la primer prueba Del perdón Y luego vienen Otras más fuertes Y otras más fuertes Hasta llegar A ser la persona Que Dios quiere que seas Que seamos Y es que también Muchas veces Nosotros No sé Tal vez Otra vez Por lo mismo Verdad Somos humanos Pero llegamos a pensar En un punto Por qué Dios Me sigue mandando Este tipo de pruebas Pero acordémonos Pero acordémonos que Dios Nos va a mandar Pruebas En las cuales Él sabe Que vamos a poder superar Eso es importante O sea De verdad Eso es muy muy importante Y bueno Antes de poder entrar Al tiempo de adoración Ahorita le puse Que estaba interpretando La canción Josué El tal Chechita Chechihui rojas Chechita la revelación rojas Y bueno Hoy tendrá una intervención Intervención Importante La conocerán Más adelante Ahora le toca A él su prueba de fuego Él es el enviado El elegido El elegido Y bueno Y también a Carlos Sandoval Que nos estuvo escuchando La semana pasada Así es que Un gran abrazo A cada uno de ustedes Y gracias por ser parte De nuestras redes sociales Principalmente en Facebook ¿Verdad? ¿Qué les parece Si entramos a un tiempo De adoración Y le decimos al Señor Gracias por perdonarnos Te amamos mucho Señor Por eso Un besote para ti Señor Y por todo lo que has hecho En nosotros Mil gracias Te amamos Para oración Comunícate al 2332 5384 Juntos podemos decirle Señor Una canción que Hace muchos años Se cantaba Y bueno Se sigue cantando En la iglesia Que lindo Cuando le decimos al Señor Queremos que tú Nos renueves Porque solo tú Lo puedes hacer Señor Renuévame 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 Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en la iglesia Pon en la iglesia Necesitas Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mi corazón Pon en mi corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesitamos de ti Necesito más de ti Esta oración transformando tu corazón Un tiempo entre tú y Dios Bueno, estamos acá meditando sobre el perdón Este programa se trata sobre el aprender a perdonar Sobre los ejemplos más específicos que tuvimos Pues que el Señor puso en la Biblia De cómo poder perdonar Hay tanto que aprender en la Biblia, ¿no? Demasiado Nunca vamos a poder terminar de aprender Todo lo que la Biblia tiene para nosotros Incluso con un tema tan especial Y tan grande como lo es el perdón Exacto Estamos interactuando con nuestros amigos Y queremos pues que nos cuenten ¿Qué piensan sobre el perdón? Hola Muy buenas tardes Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Qué tal? Muy bien ¿De dónde nos escuchas, Lucía? Bien, gracias a Dios ¿Qué tal? Bien, bien ¿De dónde nos escuchas? Ah, perdón Lo escucho en la zona de 18 Kilómetro de 19 años Bueno, Lucía Queremos que nos cuentes ¿Qué piensas tú sobre el perdón? Ok El perdón En mi parecer De mi punto de vista Es un paso importante Para cada persona A veces Directo o indirectamente Guardamos cosas dentro Y creemos Que hemos sido liberados de eso Pero cuando nos damos cuenta Siempre guardamos Un pequeño rencor O algo ahí adentro Que no nos deja dar el siguiente paso Entonces yo opino Si cuando tú perdonas A alguien de corazón Dejas una carga Dejas algo que estás cargando Que no es necesario Que tú cargues Creo que dijiste algo muy interesante Y es que Dejas una carga a un lado Porque cuando No perdonas a alguien Pues vas con esa pesadez ¿Verdad? Y eso que no podemos sobrellevar Y es cuando viene Dios Y nos enseña a perdonar ¿Para ti es fácil perdonar, Lucía? En estos momentos Te puedo decir que sí Anteriormente Años atrás Para mí era muy difícil Bueno Pero ahora Entiendo la relación Que te digo Que te sientes liberado Y creo que es más Satisfactorio sentir eso Que estar cargando Bueno Entonces podríamos decir Que el perdonar Te libera ¿Verdad? Exacto Bueno Bueno Lucía Muchas gracias De verdad Gracias Lucía Por tu llamada Gracias, gracias Te queremos mucho Bueno Un abrazo Adiós Bueno Qué lindo eso Me encantó mucho El que Realmente El perdonar Nos libera Mano 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 vos Pues sí vos Pues sí vos Nos perdona Nos perdona No pero Es Bien interesante también ¿Verdad? Porque Lo mencionabas Nos hace más viejos La vejez Nos alcanza más rápido Y a veces Con eso que decía Lucía Acerca de dejar una carga Lo ocultamos Tras el famoso estrés Muchas veces decimos Es que me siento así Por el estrés No Muchas veces Es porque nos hace falta Perdonar Y qué rico es Poder ser libres Y poder decir Súperé Esta prueba Salud Gracias Súperé esta prueba Y sobre todo Saber que es Dios Quien te permite El poder Perdonar Bueno Nos tenías una historia Para hoy ¿Verdad? Claro La historia De El carpintero Ajá Contanos Se las voy a leer Porque eso es literal Para que podamos entender El significado Perdónenme si para narrar historias Así no soy muy bueno Pero vamos a hacer el intento Dice así la historia El carpintero No hace mucho tiempo Dos hermanos que vivían En granjas adyacentes Cayeron en un conflicto Este fue el primero Serio que tenían En 40 años De cultivar juntos Hombro a hombro Compartiendo maquinaria E intercambiando cosechas Y bienes En forma continua Esta larga Y beneficiosa colaboración Terminó repentinamente Comenzó con un pequeño Malentendido Y fue creciendo Hasta llegar a ser Una diferencia Malentendido Malentendido Es como Así como Argentino Ya me están regañando Aquí por la historia No sigamos Me perdí Me perdí Vamos a ver Comenzó con un pequeño Malentendido Y que fue creciendo Hasta llegar a ser Una diferencia mayor Entre ellos Hasta que explotó En un intercambio De palabras amargas Seguido de semanas De silencio Una mañana Alguien llamó A la puerta de Luis Así como Nelson Nelson Luis Corrección Nelson Andrés Gracias No le gusta Que le di que lo moleste Con Luis Pero bueno Sigamos Una mañana Que alguien llamó A la puerta de Luis Al abrir la puerta Encontró a un hombre Con herramientas De carpintero Estoy buscando trabajo Por unos días Dijo el extraño Quizás usted Requiera algunas Pequeñas reparaciones Aquí en su granja Y yo pueda hacer De ayuda en eso Si claro Dijo el mayor De los hermanos Tengo un trabajo Para usted Mire del otro lado Del arroyo Aquella granja Ahí vive mi vecino Que de hecho Es mi hermano menor La semana pasada Había una hermosa Pradera entre nosotros Y él tomó Su bulldozer Y desvió El cauce Del río Para que quedara Entre nosotros Bueno Él pudo haber Hecho esto Para enfurecerme Pero le voy a hacer Una mejor ¿Ve usted Aquella pila De desechos De madera Junto al granero? Quiero que construya Una cerca De unos dos metros De alto No quiero verlo Nunca más El carpintero Le dijo Creo que comprendo La situación Muéstrame Donde están Los clavos Y la pala Para hacer Los hoyos De los postes Y le entregaré Un trabajo Que lo dejará Satisfecho El hermano mayor Le ayudó Al carpintero A reunir Todos los materiales Y dejó La granja Por el resto Del día Para ir Por provisiones Al pueblo El carpintero Trabajó duro Todo el día Midiendo Cortando Y clavando Cerca del ocaso Cuando el granjero Regresó El carpintero Justo había Terminado su trabajo El granjero Al momento de verlo Quedó con los ojos Completamente abiertos Su quijada cayó No había ninguna Cerca de dos metros En su lugar Había un puente Un puente Que unía Las dos granjas A través del arroyo Era una fina Pieza de arte Con todo Y pasamanos En ese momento Su vecino Su hermano menor Vino desde su granja Y abrazando a su hermano Le dijo Eres un gran tipo Mira que construir Este hermoso puente Después de lo que He hecho y dicho Estaban en su reconciliación Los dos hermanos Cuando vieron Que el carpintero Tomaba sus herramientas No Espera Le dijo el hermano mayor Quédate unos cuantos días Tengo muchos proyectos Para ti Le dijo el hermano mayor Al carpintero Me gustaría quedar Me dijo el carpintero Pero tengo muchos Dos puentes Por construir Ala que bonita historia Me gustó un montón Me gustó un montón Sobre todo Lo que nos deja La lección que nos deja Acerca del perdón Si mira aquí Era malintencionado A poner Ese Era una cerca ¿Verdad? De dos metros Para no volver a ver Nunca a su hermano Y al contrario El carpintero Lo que hizo fue Hacer un puente Para que se reconciliaran Para reconciliarnos Y es que muchas veces Como lo decís ¿Verdad? Malintencionado Porque como somos seres humanos Muchas veces Dejamos que el odio Que el enojo Se apodere en nosotros Pero ahí es donde Interviene la mano de Dios Y nos hace construir Un puente Para reconciliarnos Si Y a veces Son situaciones así Las que tienen Que ocurrir Para que nosotros Podamos reconciliarnos Con otras personas Porque a veces Es el orgullo El que no te deja Acercarte a esa persona Y poder perdonar Y pedir perdón Es en el orgullo Donde Dios trata De una manera grande Con nosotros En ciertos puntos De nuestra vida Así es que amigos Sería bueno Que podamos meditar Si alguno de nosotros No digo solo ustedes Pero también nosotros No hemos perdonado a alguien ¿Saben una cosa Que es bien importante Y yo quiero que Lo tomen en cuenta? Es que así como Las mañas A veces Se vuelven parte De nosotros También la falta De perdón Se vuelve parte De nosotros Y nos acostumbramos A ellas Que ya nos damos cuenta De eso De perdonar Y bueno Ya me acostumbré A sentir ese sentimiento Que me siento Relativa Aparentemente bien Pero no Ese sentimiento Nos amarga Nos frustra Nos envejece Nos enferma Y hoy es importante Que podamos recordar Que ese perdón Lo necesitamos Así es que amigos Que mejor Si vamos a sus brazos Como está canando El que está atrás De ustedes Nelson Singer Esa canción Habla sobre correr A sus brazos Y decirle Señor De verdad Te pido Que me perdones Y de verdad Hagas una obra Especial En mi vida Que les parece Si seguimos Adorando al Señor Me parece una idea Genial Sigamos adorando El Padre Para oración Comunícate al 2332 5384 Y cuando entramos Y cuando entramos En una actitud De humillación Y decirle Señor De verdad Reconozco Que solo tú Puedes limpiarme Y puedes cambiarme También es una actitud Dame un corazón Dame un corazón De lo que impida el fluir De lo que impida el fluir Enseñame tu camino Señor Y andaré en tu luz Dame un corazón Entregado a ti Para honrarte Oh Dios Purifícame Líbrame Señor Y líbrame De lo que impida el fluir Purifícame Purifícame Líbrame Señor Y líbrame De lo que impida el fluir Purifícame Líbrame Señor Y líbrame De lo que impida el fluir Purifícame Líbrame Señor Y líbrame Y líbrame De lo que impida el fluir De tu amor 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 Solo líbrame Líbrame Señor Purifícame Tú eres De todo De tu amor De tu amor De tu amor Purifícame, límpiame Señor Y mírame de lo que impida el fluir de tu amor Iglesia de Restauración, tu iglesia, tu familia, tu hogar Ha sido un programa tan cargado de emociones, de recuerdos Y sobre todo de la palabra del Señor que nos recuerda El aprender a perdonar Te quiero recordar el versículo que hoy estuvimos hablando Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Eso está en Mateo 6.14 Y la frase que nos compartió hoy Junior también creo que es muy interesante A ver, contanos De Martin Luther King El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar Que hermosa frase Y bueno, hemos estado pues hablando sobre cosas y aspectos muy importantes, historias Y pues gracias a la gente que se ha podido lograr comunicar con nosotros Y contarnos sobre el perdón Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, gracias ¿De dónde nos llamas? Eh, pues hoy estoy hablando de la situación Exactamente, el municipio de Diángelo Ok Bueno, contanos qué piensas sobre el perdón Pues creo que el perdón es una de las llaves para liberarnos, para liberar el corazón Una de las grandes llaves que nos ha dejado el Señor, ¿verdad? Entonces, para liberarnos en algún momento de ciertas culpabilidades O bien, liberarnos de aquellas personas que realmente nos han hecho daño, ¿verdad? Sí, totalmente Sí, totalmente Eso fue, me gustó mucho lo que dijiste Una llave para poder liberarnos Gracias, Kevin, por tu aporte Dios te bendiga Y bueno, seguimos con las llamadas Y bueno, tenemos en línea a Margarita Navas ¿Cómo estás Margarita? Bastante bien, gracias ¿De dónde nos llamas? Eh, son las 16 ¿Cómo te encuentras? ¿Qué andas haciendo? Contanos Pues descansando un poco en la casa Ah, pues qué rico Pues queremos que nos cuentes un poquito ¿Qué piensas sobre el perdón? Bueno, yo creo que es algo bastante importante Porque si no, pues después se acumula todo eso en el corazón, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mantener nuestro corazón puro para el Señor, ¿verdad? Y además al Señor le gusta que perdonemos Así como es su palabra Enojados, pero no pequeños, ¿verdad? Claro A ver, ¿has pasado algún momento donde te ha costado perdonar Margarita? La verdad es que sí A veces, pues el enojo que uno siente, pues es bastante grande, ¿verdad? Pero creo que es bastante deber también como cristianos, pues Aprender a perdonar Y creo que eso es parte también de las cosas que el Señor va tratando con nosotros Amén Y bueno, dinos tú una clave ¿Qué crees tú que se puede hacer para que el perdonar se te haga más fácil? Bueno, yo lo que hago es de que cada vez que siento que me estoy enojando y además Pues mejor caigo, ¿verdad? Porque uno a veces puede herir con las palabras, ¿verdad? Y es más doloroso Dolorando una palabra que cualquier otra cosa Y ya después, pues empiezo yo a escuchar alabanzas y todo, ¿verdad? Para poder tranquilizar mi corazón y recordar de que al Señor no le gusta, ¿verdad? Claro, qué hermoso es poder perdonar, ¿verdad Margarita? Y sentirte pues libre y sobre todo que es Dios quien lleva tu vida De verdad, gracias Margarita por tu tiempo Te bendigo en donde quiera que estés Bendiciones Gracias Adiós Muchas gracias a toda la gente linda que nos ha llamado Nos ha contado sus experiencias Y sabes una cosa Junior, todos coinciden en que eso te libera Todos coincidimos Todos coincidimos, exacto Pero de los que nos han llamado, ¿verdad? Justamente coinciden en ese punto Te libera, te quita una carga de encima Una carga que no deberíamos por qué llevar Claro Estamos en nuestro segmento Recarga Bueno, ¿qué hay para este segmento? Contanos Una historia bien bonita hoy Hoy vengo yo con un par de historias bien bonitas Usted parece abuelita casi, ¿qué? Lleno de historias Abuelito, porfa, porque abuelita no Ah, sí, cierto Abuelito, dime tú Qué emocionante, de verdad Qué bendiciones compartir con ustedes También estar aquí en cabina con Checha y con Junior Y con Ñuñor Y con Junior Ya está, está adaptando el nombre para abuelito también Y con Junior De verdad, qué rico es poder platicar con ustedes Y sobre todo entender que el perdonar es re, 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 re importante Y acerca de la historia que les voy a contar ahorita Las oportunidades que tenemos para perdonar Eso es un buen punto Bueno, ahora sí Entrando en la segunda historia del programa Acerca de Una joven la cual esperaba Estaba en el aeropuerto El embarque de su vuelo Pero tenía una larga espera Antes Antes de poder abordar Entonces decidió comprarse un buen libro Y también se compró un paquete de galletas Se sentó lo más cómodamente que pudo Y se puso tranquilamente a leer Dispuesta a pasar un buen rato de descanso Al lado de su asiento Donde se encontraba el paquete de galletas Un hombre abrió una revista Y se puso a leer Cuando ella cogió una galleta El hombre también cogió una Ella se sintió irritada por este comportamiento Pero no dijo nada Contentándose con pensar ¡Qué cara dura! Cada vez que cogía una galleta El hombre hacía lo mismo Ella se iba enfadando cada vez más Pero no quería hacer un espectáculo Cuando solo quedaba una galleta pensó ¿Qué va a hacer ahora este hombre? El hombre cogió la última galleta La partió en dos Y le dio la mitad Bueno, esto ya era demasiado Estaba muy enfadada En un arranque de genio Cogió su libro y sus cosas Y salió disparada Hacia la sala de embarque Cuando se sentó en su asiento del avión Abrió su bolso Y con gran sorpresa Descubrió su paquete de galletas Intacto y cerrado Se sintió tan mal No comprendía Cómo se había podido equivocar Había olvidado que guardó su paquete de galletas en un bolso El hombre había compartido con ella Sus galletas sin ningún problema Sin rencor Sin explicaciones de ningún tipo Mientras ella Se había enfadado tanto Pensando que había tenido que compartir sus galletas con él Y ahora no tenía ninguna posibilidad de explicarse Ni de pedirle perdón Qué chistosa esta historia de verdad Imagínate Enojarme porque Es decir que en vano Porque imagínate No eran ni siquiera mis galletas Vaya que el hombre no le dijo Pero hay un dios Pero hay un dios Imagínate qué chistoso Yo agarrando las galletas de alguien más Y él compartiendo en mí Yo con cara de enojado A la gran Qué irónico Pero también Qué increíble la posición de este señor Porque ¿Qué horas ha hecho vos? Estamos al aire No puedo decirlo A la gran No pero Yo le habría dicho Mire disculpe Son mis galletas Yo me hubiera enojado Pero qué corazón de esa persona Tan generosa ¿Me entiendes? Me gusta la historia Porque aplica en aquellas situaciones En las cuales Hacemos un tornado en un vaso de agua O nos enojamos Sin razón aparente O nos enojamos incluso Por así decirlo Con la persona equivocada Cuando los equivocados Somos nosotros Y sabes qué es lo Si nos ponemos a pensar Digo yo Bueno Esta mujer se fue Ya no pudo regresar No pudo pedir perdón Por eso te decía Las oportunidades Y siendo la persona equivocada O sea En este caso La persona no tenía ninguna culpa ¿Me entiendes? Ahora con mucho más razón Me lo he sentido remar yo Sí Lo que no sabe Como se fue en el avión Ya no le pudo pedir disculpas Le hubiera pedido su whatsapp Ahí para disculparse O su facebook O su facebook Por cierto No no me dejan publicar No sí 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 puedes Dale dale Búsquenme Junior Flores en facebook O en twitter también Sí 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 Aprovechando Aprovechando A no que divertido el programa Divertido Y sobre todo con bendición Ah mi twitter Sí es cierto Se me olvidó mi usuario Pero me pueden buscar Como Junior Flores también Arroba A ver si no me equivoco No sí me puede equivocar No Arroba JR Flores Guión bajo Sí Ahora sí Vamos a revisar aquí Si es cierto ese usuario Y bueno Puede también buscarme a mí también Yo también tengo twitter O sea no solo vos No sí pero es que aquí hay que publicitarnos individualmente Yo estoy en twitter como Nelson Singer 1 Y en facebook como Tengo dos facebook El primero es Nelson Singer Y el segundo No perdón El primero es Nelson Singer Andrés Y el segundo es Nelson Singer Andrés 2 Yo corrijo Yo corrijo Mi usuario en twitter es Guión bajo JR Flores Había puesto el guión hasta el último extremo Y no es al principio Arroba Guión bajo JR Flores Me pueden buscar en twitter también Síganme hombre De vez en cuando publico algo bueno De verdad Se los prometo No y pues que lindo Qué lindo Qué lindo de verdad amigos Que podamos interactuar con ustedes Se nos olvidó algo A ver Las redes sociales del programa Las redes sociales del programa Nos pueden encontrar como En facebook como Programapausa Y en twitter Arroba Programapausa Y en gmail como No me recuerdo el correo Programapausa Arroba gmail punto com Ahora sí Pueden escribanos Ahí queremos saber de ustedes Llámenos también Nos pueden llamar Teléfonos en cabina 4770 7743 O bien llamarnos al 23325384 Ahí está Ahora sí Ya tienen todas las maneras Ah se nos olvidaba Chechita También hombre Tu facebook Tu twitter Por favor Chechita Yo aquí lloraba No me ignoraron Él se sentía El patito feo Tu facebook Chechita Tu facebook Pero cristo Me renovó Ahora soy Ahora soy un hermoso Chompito No Es mentira Ya no me van a Querer buscar Me pueden encontrar En facebook Como Chechita Rojas Y en twitter Como Arroba Chechita Y en twitter Como Rojas Chechita No Arroba Chechita Vas a confundir A nuestros A nuestros oyentes De ahí lo van a buscar Como Rojas Chechita Bueno amigos De verdad que lindo Y que les parece Si cantamos Y decimos Quien Como el señor Sin duda No hay nadie Que se compare con el El es único El es grande El es magnífico Y por eso Somos sus hijos Amén Somos restauración Tu iglesia Tu familia Tu hogar El es magnífico No hay nadie No hay nadie No hay nadie Quien como el señor No hay nadie Quien como el señor Poderoso y fuerte Quien como el señor Él es digno Vamos a la bien, mole Gloria a Dios Gloria a Dios Eres tú de gloria Desde el amanecer hasta el atardecer Exaltemos el nombre del Rey ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte ¿Quién como el Señor? Él es digno Vamos, alabémosle Gloria a Dios Gloria a Dios Eres tú de gloria Desde el amanecer hasta el atardecer Exaltemos el nombre del Rey Todos unidos demos de gloria 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 Digno es el Dios de Israel ¿Quién como el Señor? No hay nadie ¿Quién como el Señor? Poderoso No hay nadie como nuestro Dios Él es digno Vamos, alabémosle Vamos Vamos, alabémosle Vamos, alabémosle Seguimos en nuestro programa Pausa un tiempo entre tú y Dios Estoy aquí acompañado, muy bien acompañado De César Rojas Rojas Sheka ¿Ah? Y de Junior Flores Usted tiene su micrófono ahí, hombre Es que como lo estabas pasando Dije micrófono comunitario también Y bueno, antes de entrar a nuestro segmento Héroes Que es un segmento que me gusta mucho Porque siempre mencionamos a personajes Que trascendieron No solamente en la Biblia Sino que personajes también Que siglos después Siguieron sirviendo al Señor Siguieron siendo fieles Y dieron un testimonio Sobre todo de integridad Tengo una nota de voz Porque les quiero contar que Desde el siguiente programa Habrá un segmento que se llama Notas de Voz Y hoy lo implementaremos Y hoy tenemos una nota de voz De una amiga Que yo quiero mucho Desde Ciudad de México Saludos hasta México Hola, ¿qué tal? Soy Carla Novello Desde México El perdón es parte esencial De cualquier hijo de Dios Porque Por el perdón que Jesucristo Nos ofreció a través de la cruz Podemos ser parte de la familia de Dios Y es algo que como hijos suyos También tenemos que Sientar Vivir una constante actitud Y vida de perdón Saludos a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta Ciudad de México Distrito Federal Un lugar precioso Y espero muy pronto Nuevamente compartir contigo Y comer tacos De tripa Y con una boin de uva ¿Qué te parece? Así es que Te quiero mucho Y bueno Estamos en nuestro segmento Héroes Y hoy les quiero hablar Sobre un héroe Que yo creo que Marcó la vida de muchos No estoy hablando de Junior Porque se llama ¿Cómo se llamas vos? Yo me llamo Mi primer nombre es José El segundo lo voy a omitir Y el tercero es Junior No, aquí No hay derecho de admisión Tengo derecho a permanecer callado Todo lo que diga Podráis ser usados en mi contra ¿Cuál es tu nombre? Yo también voy a decir el mío ¿Va? ¿Va? Decimos primero el tuyo Ay, Dios mío El mío es Nelson Para que vean Por qué en segmentos anteriores Hizo que callara su nombre Bueno, Nelson Luis Martínez Paredes Ahí está Comprobado Ya vieron Por eso dije Luis ¿Y el mío? Junior Flores Nada ¿Cuál es el tuyo? El mío es José Ovidio Junior Flores Escobar Y con ustedes El locutor Ovidio Yo sabía que todo lo que dijera Iba a ser usado en mi contra ¿El tuyo? César Giovanni El Jovas Ajá Apedidos por favor Apedidos por favor Rojas Figueroa Ahí está Fíjate que no tenías cara de Giovanni No ¿Cara de qué tengo? De Piolín Bueno, ya seriedad Porque pues si no la gente no va a entender Pero está bueno reírnos Por la marica Bueno, no Esa historia pues Ya mucha seriedad Nombre de Jesús Amén Bueno, qué bueno que lo disfrutamos Y que ustedes también se ríen con nosotros Porque creo que a veces El escuchar a otros locos Jóvenes obviamente ¿Verdad? Somos jóvenes ¿Verdad? Finfollos Apenas 20 años Y apenas yo Al menos yo a 20 años Apenas 18 imagínate Pero De no bañarte tal vez Gracias Bueno Sobre todo para que sepan Que también hay jóvenes Que amamos a Jesús Con todo nuestro corazón Y que queremos proclamar Y anunciar el nombre de Él Y que todo el mundo sepa Quién es Jesús Y lo que Él ha hecho En nuestras vidas Y bueno Me puse todo pastor ¿Verdad? Bueno Esta historia me conmueve mucho Me llena tanto Y es la historia de José José el soñador José fue el hijo favorito De Jacob Y de su esposa favorita también Es que tuvo ¿Cuántas esposas? ¿Tuvo aquel vos? Tuvo dos esposas ¿Verdad? Génesis 30 22 al 24 Debido a este favoritismo De su padre Provocó un ambiente Antagónico Entre sus hijos Y José Si ustedes se recuerdan Había una rivalidad ¿Verdad? En la vida de José Con sus hermanos Eso lo pueden encontrar Ustedes en Génesis 37 3 Describe que Jacob Tuvo a José En su vejez Debido a eso Amaba a José Más que a todos sus hijos Y le hizo una túnica De diversos colores Jacob cometió El mismo error De sus padres En cuanto a tener hijos favoritos Yo creo que eso A veces muchos de nuestros papás Bueno no sé si mis papás Pero Muchos de los padres Tienen hijos favoritos Y a veces Como que hacen A un lado a los demás Y bueno Yo no sé Pero tal vez Si cuando nosotros Pasamos esa situación Yo me sentiría re incómodo Quien no se sentiría Despreciado Discriminado Si Poito feo El poito No es patito feo Y bueno Dice que Jacob Pues amó mucho A su hijo ¿Verdad? Y Jacob Demostraba ese favoritismo Entregándole a José Una hermosa llamativa Túnica de colores Con ella señalaba A su propietario Como aquel A quien El padre Quería designar Como el futuro Cabeza de familia Un honor dado Normalmente al primogénito José usando esta túnica No estaba sujeto A las labores Que los demás hermanos Tenían Debido a esta Muy mala decisión José fue maltratado Y aborrecido Por sus hermanos ¿Qué hizo Jacob Para evitarlo? Sencillamente Nada Fue un padre Demasiado pasivo Que fue indiferente A esa situación Antagónica Entre sus hijos Y José Ellos le aborrecían Y le tenían envidia Hubo un maltrato Y hasta planearon matarle Finalmente Fue vendido Como esclavo Por ellos Y llevado A Egipto Aquí viene La historia Que yo quiero Pues recalcar Y sobre todo Recordarles a ustedes José fue un ejemplo En perdonar Porque a pesar de todo Ese sufrimiento Experimentado Supo perdonar A sus hermanos ¿Qué hubieras hecho vos Chacha Si tus hermanos Te hubieran vendido? Si hubiera pasado Haz la voz Mira Hubiera sido muy difícil Porque están Dos lados El lado humano Y el lado De que son tus hermanos Y eso mismo Crea como Como un Cierto Sentimiento Más grande ¿Verdad? Porque puedes decir Cómo mis hermanos Pudieron hacerme eso A mí Y cómo No se pudo meter Mi papá Ni nada Cómo nunca se dieron cuenta ¿Verdad? Yo creo que En esa situación Hubiera sido De esas personas Que lloran En lo En lo secreto Y le piden mucho A Dios Gracias a Dios Que yo tengo Esa opción De desahogarme Con Dios Pero Creo que Sin Dios Hubiera sido Muy difícil De soportar Ese tipo de cosas Sí Porque estamos hablando Y eso es algo Que tal vez En mi mente No puede caber Cómo personas Pueden decidir Por el futuro Y la vida De alguien O sea Cómo alguien Puede decidir El futuro De alguien Imagínate Y cómo alguien Puede Y es que Tal vez Es impresionante Por el hecho De que son Sus hermanos Claro Qué duro fue Esa situación ¿Verdad? Entonces yo decía Que José fue Una muestra De ese hombre Que pudo perdonar Y tener misericordia Y nunca Abrigó la venganza Como respuesta A su sufrimiento Eso es muy importante Porque muchos Podemos tomar Como una Arma de defensa ¿Verdad? Y decir Bueno A través de mi odio De mi repudio Yo voy A aislar Aquellas personas Que me han causado Daño José demuestra Ser un hombre Lleno de misericordia Y nunca abrigó La venganza Como respuesta A su sufrimiento Demostró gracia Ante sus malos hermanos Imagínense ustedes Amigos Que él pudo haber Tomado una Actitud Una posición De orgullo De rechazo Cuando ellos llegaron Y le pidieron ayuda A su hermano Imagínate Qué increíble Yo no sé si ustedes Cuando eran niños Pudieron ver Las caricaturas Sobre José Yo me recuerdo Cuando miraba No sé si era El super libro ¿Sí? La casa voladora Yo más creo Que lo vi Más en el Super libro ¿Sí? Sí Y qué lindo Y yo me imagino Toda esa historia Pues imagínate Cuando llegan Por primera vez Los hermanos de José Y José los reconoce Él en ese momento Si hubiera actuado Humanamente Hubiera podido ser Una persona Orgullosa Eh Injusto Sin misericordia Más actuó Como Dios Quiso que actuara Lleno de misericordia Lleno de oportunidad El perdón El verdadero perdón Da Eh Una oportunidad Y qué lindo es Porque Eh Él hizo varias cosas Para poder Eh Ayudarles A sus hermanos Luego llega Eh La segunda vez Que llegan sus hermanos Ya con Benjamín Imagínate Todo lo que sucede Ese drama Porque Yo digo Ese José también Qué dramático Pues vos Porque imagínate Eh Los hace sufrir A ellos también Mira No los hizo sufrir Como realmente ellos deberían De haber sufrido Más Yo creo que fue dramático Sí Fue una persona muy Suspensosa Sí Y yo creo que Me puedo quedar Más que admirado Al ver La reacción Que él tuvo Porque Yo me imagino Que cuando él vio a sus hermanos Yo creo que Se fue a llorar De hecho La Biblia lo dice Sí De hecho La Biblia lo dice Y yo digo Esto Yo me considero como Una persona que Tiene mucha relación Con esa historia Porque José La personalidad de José Es muy parecida a la mía Resoñador Me imagino que era una persona Muy sensible ¿Me entendés? Pero Hay algo muy importante Que él permitió Que la justicia de Dios Fuera hecha realidad Y no él Puso una justicia humana La justicia humana No se hubiera llevado Al poder Tomar decisiones Como Bueno Que hagan lo que quieran Que los maten Que los No sé Y es que es bien Es bien bonito Por el hecho De que él tuvo la oportunidad O sea Él tuvo la oportunidad De que incluso El diablo Obrara de una manera Mala en su vida Para poder hacer Como decir Va a tomar represalias En contra de sus hermanos Sin embargo Él deja que actúe La mano de Dios Es que sabes algo De toda cosa negativa O positiva Siempre Cuando se trata De la voluntad de Dios Se cumple Y en este caso Se cumplió la voluntad de Dios Porque a pesar Que esta persona Fue rechazada Fue tal vez Avergonzado Que culpa tenía Él que su papá Tuviera favoritismo Hacia él No tenía culpa Pero que increíble Fue cuando A través de esa situación Dios lo levanta Y se cumple Lo que Dios declaró En la vida de José Porque declaró Se recuerda A través de los sueños ¿Verdad? Y lo que él soñó Se dio Pero que hermoso Fue ese reencuentro Cuando ya venía Con su padre Con sus hermanos Los hijos De sus hermanos ¿Verdad? Que increíble Ese momento Se encontró Yo creo que Abrazaron Se lloraron Y ahí Él vivió Un momento De satisfacción Y de perdón En plenitud Pero Marcó la vida De sus hermanos Y marcó Una generación completa Y creo que Se acabaron Los favoritismos En esa familia Después de ese momento Totalmente Totalmente Yo creo que Después de esa acción De perdón Hubo agradecimiento Hubo paz Hubo provisión De parte de Dios Y no dudo Que Dios haya hecho Cosas grandes En esa familia Tal vez en la Biblia No dice Específicamente Que pasó después No cuenta más historias Pero Sin duda alguna Hubieron muchas historias Del papá De los hermanos De los sobrinos Yo no sé Estoy Imaginándome cosas ¿Verdad? Pero que lindo Que el perdón Nos lleve A encontrar una paz interna Y esa paz Que solamente da Cristo Jesús Amén Y esa paz La vamos a encontrar Ahora que vamos a entrar A un tiempo De intimar Con nuestro Padre Para oración Comunícate al 2332-5384 Hace un tiempo Escribí una canción Con mi hermano Y bueno Esa canción Habla sobre El amor Que le tenemos al Señor Nuestro profundo amor Al Señor Pero sobre todo Que ese amor Nos va a llevar A algún momento Adorarle a Él En la eternidad Dicele Señor Te amo En la eternidad Te cantaré Te adoraré A ti ¿Sabes algo? Fue el perdón Del Señor Que nos salvó Que nos rescató Y si no hubiera sido Por esa situación Dios Realmente Eh No sé Hubiera llamado Nuestra extensión De alguna otra manera Pero lo hace Porque Su amor es tan grande Que aún no mereciéndolo Pues nos ama De esa manera Es un amor Incomparable Fue tu amor El que Me atrajo A ti Fue tu perdón El que Me liberó Jesús Mi Dios Jesús Mi amor Te amo Te amo Señor Te amo Te amo Señor Señor Y fue tu amor El que Me atrajo A ti Y fue tu perdón El que Me liberó Me liberó Jesús Mi Dios Mi Dios Jesús Mi amor Te amo Te amo Te amo Señor Señor Te amo Te amo Te amo Señor Yo Te amo 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 Señor Y en la eternidad Por siempre Te cantaré Te cantaré Te adoraré Te adoraré mí Señor Señor, mi amado, mi amado Señor, mi anhelado, mi anhelado Señor. Señor, tú mi amado, mi amado, mi amado Señor. Cántico espontáneo, que salga de lo más profundo de tu corazón. Dile, tú eres mi amado, mi anhelado, solo tú, solo tú, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Tú eres mi amor, mi eterno Dios, mi eterno Dios, mi tierno Dios. Te amamos, te amamos, te amamos, digno, 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 digno. Dios, Señor, te amo, te amo, Señor, te amo. Te amo, te amo, Señor. Te amo, te amo, Señor. Te amo, Señor. Que tuviéramos todavía tiempo para más, nos gustaría, pero ni modo. No, pero me pareció muy bonito, bendecido con todas las experiencias que contamos aquí, las llamadas de nuestros escuchas también. Todo fue muy bonito de bendición realmente. Y bueno, les recordamos, el versículo dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial, Mateo 6.14. Y recordando también la frase del famoso Martin Luther King, El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Qué hermosa frase. Qué hermosa frase. Y tenemos una visitante el día de hoy. Esta visitante, nos lo está escuchando, ha sido parte de las canciones. Sí, ella ha cantado en vivo con otros acá. Y bueno, Delcy, así en menos de 10 segundos, ¿qué es para ti el perdonar? El perdonar es ser libre de cualquier sentimiento malo contra otra persona. Y qué rico es poder ser libre. Gracias, Delcy. Les quiero contar que Delcy también canta con nosotros aquí en la iglesia y también en las canciones de en vivo, ¿verdad? Qué lindo ha sido. Y saludos, Delcy. Y bueno, vamos a entrar a un segmento que me gusta mucho, que es súper, súper chistoso, con un personaje que se llama Chichigui. Y bueno, alias Piolín. Alias Piolín. Y este segmento se llama Los Poyitos Dicen. Y Los Poyitos Dicen. Hola, ¿cuál es tu nombre? Marvin. Marvin, mira, necesito que me contestes un par de preguntas. Entonces, no son preguntas personales. Bueno, si puedes hacer un comentario personal sería muy bueno. ¿Vos qué pensás que es el perdón? El perdón es algo acerca sobre centrándonos en el corazón. En la Biblia dice que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Y nosotros también pues tenemos el privilegio y el honor de perdonar. Pero el perdón creo que proviene de un amor sincero, puro. Y como el que Jesús nos demostró. Ah, ¿y vos has perdonado a alguien alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Y has tenido que pedir perdón? También he pedido perdón. Es difícil, ¿verdad? Es más difícil pedir perdón que perdonar. ¿Pedir permiso? Ah, no. Es más difícil pedir perdón que perdonar. Ah, sí, es cierto. Bueno, muchas gracias, ¿viste? Que te bendiga. Igualmente, gracias. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Valentina Ruano. Valentina Ruano, mucho gusto. Mira, te voy a hacer unas pequeñas preguntas. Primero dime, ¿para ti qué es el perdón? Ah, para mí es el perdón. Es poder pedirle perdón prácticamente al Señor. Porque hay que pedirle perdón al Señor por todas las cosas que nosotros hacemos. Porque si hacemos algo equivocado o malo es porque obviamente nos hemos equivocado, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle perdón si nos hemos equivocado a cierta persona, ¿verdad? O incluso a uno mismo, ¿verdad? Sí, tienes razón. ¿Y alguna vez has tenido que pedir perdón? Sí, una vez, pero me costó un montón porque soy un poco orgullosa en eso. El orgullo, el orgullo. ¿Y has tenido que perdonar alguna vez? Sí, me ha tocado como tres veces, pero me ha costado y pues solo le he pedido al Señor que me limpie mi corazón para pedir, aceptar ese perdón de la persona. Y decime, ¿para ti es más fácil perdonar o pedir perdón? Para mí es más fácil perdonar, porque ir a pedir perdón es lo que me cuesta. Ah, entonces es más difícil. A mí es más difícil. ¿Es más difícil pedir perdón? Es más difícil pedir perdón. ¿Por el orgullo, así como dijiste tú? Por el orgullo, sí, así es. Muchas gracias, ¿oíste? De nada, feliz día. Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Lorena García. ¿Perdón? Lorena García. Lorena García, a ver, tengo tres preguntas, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. A ver, la primera es, ¿para ti qué es el perdón? ¿Para mí qué es el perdón? Es, ay, yo no sé. Para mí el perdón es, es algo, es un, no es un sentimiento, no es una emoción. Es un sentimiento, no, el perdón. Pero, mira, pues tú vas a hacer primera otra pregunta, para que vayas pensando. ¿Has tenido que pedir perdón alguna vez? Sí. ¿Y te ha costado? Sí, sí, mucho. ¿Y has tenido que perdonar alguna vez? Claro que sí. ¿Te han pedido perdón? Sí, también. ¿Para ti es más fácil pedir perdón o perdonar? Más fácil, para mí es más fácil que me pidan perdón, pero es más difícil que yo pueda perdonar a ellos. Pero es diferente que te pidan perdón a que perdones. Sí, es diferente, pero es más fácil. ¿Perdonar? No, no es tan fácil perdonar. ¿Y pedir perdón? Tampoco. Pero, ¿qué es más sencillo de ambas cosas? Pedir perdón. Pedir perdón es más sencillo que perdonar. Sí, porque a veces puedes pedir perdón, pero en tu corazón no has perdonado. O tal vez puede quedar todavía algo en tu corazón. Es cierto, es cierto. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno, de nada. Yo estoy bendito. Gracias, igual. Hola, hola. ¿Cuál es su nombre? Lady. Lady, mucho gusto. Necesito que me responda un par de preguntas. ¿Me responden las preguntas? Sí. Muy bien, la primera pregunta es, ¿para usted qué es el perdón? El perdón es perdonar a las personas que nos han hecho daño. Así como el Señor perdona, nosotros también tenemos que perdonar, pero de verdad, con amor, no solo por palabra. Eso, muy bien, muy bien. ¿Usted ha tenido que pedir perdón alguna vez? Sí. ¿Y le ha costado? No. ¿Y ha tenido que perdonar alguna vez? Sí. ¿Y le ha costado? No. Ah, sí. Y a ver, dígame, ¿qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? Perdón. Pues, como yo, pero ni una de las dos para mí. Ni una de las dos, pero generalmente, ¿qué piensa usted? Tal vez para otras personas pedir perdón. Por el orgullo, ¿verdad? Ajá, por el orgullo. Sí, tiene razón. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Amén. 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 Me encantó este segmento de Los Pueblitos Dicen. Y sobre todo, qué interesante este personaje, Chichiwi, babos. Chichiwi, el piolín. El piolín. Toda una personalidad. Bueno, guapo te lo debo. Arriesgado, tal vez. Tal vez. Todos somos guapos en Cristo, fíjate. Amén. Y bueno, amigos, antes de irnos y después de ustedes, queremos compartir con ustedes cierta información. Así es que, Junior, contanos la información que les vamos a dar a nuestros amigos para la siguiente semana. La información de la siguiente semana, ya que esta producción no me ayuda, es... Ustedes tampoco me ayudaron por eso ahorita. Tenemos un nuevo espacio para ustedes para que puedan interactuar con nosotros y este segmento se llama... Ah, Notas de Voz. Para eso necesito que ustedes puedan apuntar este número. Más 502-4770-7743. Más 502-4770-7743. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya que ustedes me agreguen, me dicen su nombre, los voy a guardar, voy a hacer un grupo de... Estás un pero. Voy a hacer un grupo que se llama Notas de Voz y ustedes van a poder mandar una nota de voz dependiendo de lo que estemos hablando. El siguiente programa, hay un programazo increíble en lo que vamos a hablar y tenemos muchos invitados. ¿Invitadas? No, claro. Tenemos invitadas e invitados. Para el siguiente programa tenemos un invitado a quien yo admiro mucho, así es que no se lo pueden perder. Amigos, por favor, agreguenos a este nuevo segmento. Notas de Voz. Estén pendientes del Facebook, del Twitter, del correo incluso para poder interactuar con nosotros. ¿Algo más que decir? Mi Facebook, lo repito. No, no, no. Bueno, eso nada más, ¿verdad? Y que, de verdad, espero con todo el corazón, ya así seriamente, como cristianos, pastores, que son muchos, ¿verdad? Espero con todo mi corazón que el Señor haya podido hablar a sus vidas. Las historias que hablamos tal vez son historias que normalmente nosotros experimentamos diariamente, pero yo quiero decirte algo, amigo y hermano, en donde quiera que estés, Chile, Argentina, Argentina, Brasil, Brasil, Brasil es el mío, aunque no haya visitado, pero Brasil es mi país. Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, España, Colombia, futuras traducciones al inglés también para que nos escuchen. Yo quiero decirte, en donde quiera que tú estés, el Señor quiere que tú puedas perdonar y que puedas ser libre, pero ¿sabes por qué? Porque Él te quiere bendecir. Y aparte, aprovechando las redes sociales, compártanos ahí el Facebook, alguna historia de la cual ustedes hayan podido experimentar el verdadero perdón de Dios. Queremos saber cómo Dios ha tratado, usado o respaldado sus vidas. Así que ahí tienen el Facebook para que nos puedan escribir. Y estamos como Programa Pausa. Programa Pausa, igual en el Twitter, menciónenos. Les recuerdo mi usuario de Twitter, no se metió ya. Ya no me voy a publicar. Y estamos en nuestro correo como Pequecin... No, eso es el mío. Ya, ya, correo personal, se está mandando. El programa tiene un correo que es programapausa.gmail.com. Es que miren, aquí uno se pone chiviado, pues. La prueba de fuego para el personaje. La prueba de fuego para el personaje es hoy. No, fue hoy, perdón. Esos tiempos que me vuelven loco. Pero bueno, amigos, queremos bendecir sus vidas, que el Señor pueda llenarlos, sorprenderlos esta semana, que Dios pueda renovar sus fuerzas. Y si ustedes están en algún momento difícil, no teman ni desmayen, porque el Señor está con ustedes. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Sí. Bueno, yo me quería quedar más tiempo, pero ni modo, fue un gusto. Bueno, pues si quieres te quedes acá. Pero ya no transmitiendo, entonces así ya no puedo. Fue un gusto haber estado nuevamente una semana más con ustedes, ya que pasé con un 100 casi perfecto ya la prueba, entonces... Yo diría un 99.99, porque yo no doy el punto. Pero nadie va a llegar a ese 99.99. Fue un gusto haber estado con ustedes, esperando, ¿verdad?, pues que estén al pendiente del programa. Y ahora le toca a nuestro personaje especial. Es personaje, ¿verdad? Que yo les bendiga a todos. Y pues, si escucharon el programa, repórtense en las redes sociales, programa pausa, y dígame qué tal les pareció nuestro segmento de los pollitos, dicen. Me encantó eso. Bueno, antes de irnos, de verdad, estoy muy contento porque la programación de este programa de estos meses, de estos meses, de este mes, de estos futuros, viene muy cargado de invitaciones con gente que de verdad ha bendecido nuestra vida. Sabiendo una cosa, de verdad, quiero agradecer, ya por terminar, yo no quiero terminar, vos no me quiero ir. Quiero agradecer a las personas que hacen parte del Tiempo de Adoración en Vivo, Delcy Orellana, Susan Díaz, Josué Martínez, Checha Rojas, Alias Piolín y su servidor Nelson Singer. De verdad que es un tiempo precioso. Hemos vivido momentos. Me siento discriminado ahorita. Es que vos no has cantado en día con eso. Y prefiero que no me escuchen. Para que no se baje el rating, para que no se baje el rating, ¿verdad? Todo sea por el rating. Pero hay un Dios. Pero hay un Dios. No, pero esperen personajes que vienen y bueno, gracias, estoy contentísimo porque sé que Dios está en medio de esto y les bendigo, amigos, les amamos en el nombre de Jesús. Saludos a cualquier parte del mundo. Este fue su programa. Pausa. Un tiempo entre tú y Dios. Eso. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón de pecados, por limpiarnos, Señor, por ser ese ejemplo del mayor perdón, Señor. Y cuando nosotros vivimos experiencias, Señor, donde a veces nos es difícil perdonar, creo que el mejor ejemplo es pensar en el perdón que tú tuviste hacia nosotros. Y ahora, Señor, de verdad te agradecemos por ese perdón que no se compara con nada ni nadie, Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, oh Dios, tus manos cavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Señor, conozco hoy tu perdón. Señor, conozco hoy tu perdón. Señor, al quícimo Señor, Jesús. Señor, Jesús, Hijo de Dios. Señor, que Dios, el amado del cielo en la cruz murió, Viva ser Señor Viva ser Señor Viva ser Señor Viva ser Señor Vivo ser Señor En su trono está Hoy te coronamos Rey Reinas con poder Altísimo Señor Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió Viva ser Señor 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 Amén.